Hola mis preciosidades hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Si tú no me conoces, yo soy Yasmín Morelos y bienvenida a mi canal. Hoy les traigo un video de unas cositas que me han llegado y estoy muy emocionada de poder mostrárselas. Vamos a empezar con mis cosas favoritas. Pero sí lo que me ha encantado muchísimo, que es esta marca que se llama Sosh. Ay, tiré agua en mi cama. Me llegó en esta cajita. Muy muy linda, me gusta como que está así negro y blanco, no sé, me gusta mucho. Me llegó en esta cajita, ya saqué los productos obviamente. Y en mi video pasado de lo de las espinillas, les mostré este suerito. Que esta cosa es la maravilla de las maravillas, de las maravillas. De verdad, desde que me llegó la he estado usando y ella ya tiene un rato y vean lo que he gastado, casi nadísima. Y es un suero nocturno, o sea, yo siempre que me voy a dormir, antes de dormirme ya me lavé mi carita y todo. Me pongo este suero en vez de mi crema hidratante. Y ay, de verdad estoy súper enamoradísima. Vean lo que contiene. Es que todo esto me encanta porque todo es como que súper natural, como que sin conservadores o sin químicos y todas esas cosas que pues nos dañan. Es todo súper natural y me encanta. Dice aquí, fíjense, les voy a decir. Suero facial nocturno, hecho de ingredientes 100% naturales y revitaliza tu piel con los beneficios de los aceites ricos en antioxidantes. Veanme, veanme. Sin un efecto grasoso. De verdad no te deja la piel grasosa para nada. Bueno, si tú tienes la piel grasa, no sé cómo te funciona esto. Pero como que yo la tengo como que mixta, más seca, pues a mí no me la deja grasosa para nada. Vean los ingredientes, o sea, trae la maravilla, esta cosita trae la maravilla. Aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de oliva, aceite de argán, aceite de germen de trigo, aceite de semilla, de chía, yo no sabía que existía ese aceite. Aceite esencial de toronja, aceite esencial de lavanda, vitamina A y vitamina E. O sea, esta cosita trae todos los aceites, habidos y por haber, bueno, para mí, y me encanta. Además de que huele como que súper delicioso, no sé cómo explicarlo. O sea, esta cosita, fascinada, 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 fascinada. Y quiero probar todo, o sea, hoy probamos la mascarilla de barro blanco. En estos momentos ya la probé y ya me maquillé y todo. Y pues les puedo decir que me encantó, o sea, más adelante van a ver que me la pongo. Y es esta, también quiero probar esta, que es de mascarilla de barro negro, pero creo que no la puedo ponerme en el mismo día. Porque aquí dice, esto usar de una o dos veces a la semana y esto una vez a la semana. Entonces voy a dejar pasar como dos días y me voy a hacer esta, para ver qué onda. Pero esta ya me fascinó, fíjense. Mascarilla, esta, que es la de barro blanco, dice, mascarilla de barro blanco para piel grasa y normal, está hecha de productos 100% naturales, reduce los poros abiertos, espinillas y acné, normaliza la producción de grasa, calma irritaciones, empareja el color de tu cara y nutre tu piel con vitaminas y minerales. Entonces, yo la voy a seguir usando, chicas, de verdad, definitivamente. Y ustedes van a, pues, yo les voy a ir diciendo en Instagram qué onda, cómo me estoy viendo mi piel. Hoy la usé por primera vez y me encantó, me fascinó, la piel suavestísima. Entonces ya me está encantando. Y dice que está hecha de barro blanco y levadura de cerveza. Tiene una caducidad de un año. Yo creo que todos los productos. Y aquí te le ponen como que en etiquetita la fecha de caducidad para que tú veas cuánto tiempo es que te va a durar. Y me encanta eso porque siento que es como que más natural. Mis bebés, creo que por el día de hoy yo me voy a poner esta mascarilla. Que es la de barro blanco. Entonces la vamos a abrir a ver qué tal. Esto está todo nuevo, no lo he abierto. Lo único que he abierto, como les digo, es el suerito. Entonces esta cosa no sé, no sé cómo esté. Ay, no lo puedo abrir. Ok, entonces yo lo voy a hacer en esta cosita de aquí, en este vasito. Y dice que de una a dos cucharadas. Entonces yo voy a hacer una cucharada a ver qué tal. Yo creo que con una cucharada me ajusta. Ay, olvidé mi brochita. Dejen, voy por ella, ¿eh? Listo, ya fui por mi brochita. Aquí está. Y dice que le tenemos que echar agua tibia. Entonces yo aquí en este botecito tengo agua y la metí en el micro por unos segundos. Tibio, o sea, tampoco acá caliente. Y yo creo que le voy a poner como poquito, ¿no? Porque pues sí puse poquita de la mascarilla. Le voy a poner una cucharada de agua. A ver cómo se hace este show. Tiene que ser como cremita. Y ya de ahí vamos viendo cuánta agua le vamos echando. Si es una consistencia así como que en grudo, entonces le vamos a poner otra cucharadita de agua. Mi cucharita es mini. Ay, esto huele medio raro. Le batimos, le batimos, le batimos súper, súper bien. Porque en las esquinitas como que se pega un poquito. Entonces... Ay, huele bien raro. Huele fellito, ¿eh? ¿Qué es esto? Creo que quedó bien con dos cucharaditas, miren. Pues esto nos lo vamos a echar en la cara. Queremos ser bellas y jóvenes, pues hay que aplicárnoslo. Dice que en el contorno de ojos no, ni en el contorno de labios. Entonces ahí no se echen, ¿ok? Ay, está bien fresquecito, ¿eh? Ay, siente súper fresco. Me está gustando esta sensación. Sí, yo creo que con... Yo, o sea, yo estuve perfecta con una... Con una cucharadita. Se siente bien padre, de verdad. Se siente súper rico. Sobró poquito, pero... No sé si echármelo acá. A mí no sé por qué nunca me gusta como que dejar cosas. Igual en la comida, o sea, si pido algo y aunque sea mucho, siempre termino de comer... De acabarme todo. No me gusta dejar nada. Ok, ya terminamos con esto. Voy a esperar 15 minutitos, aquí dice. A 10 minutos. Entonces vamos a esperar ese tiempo a ver cómo se pone esto. Y ya cuando lo apliques ya no huele feo. Hola, mis niñas. Ya pasaron los 10 minutitos. Se siente súper raro. Siento la cara toda tiesa. Ni siquiera puedo hablar bien. Ni me puedo reír. Este, les quería decir que fíjense aquí yo la regué. Porque ya ven que aquí fue donde me eché más. Entonces como que ya no se secó bien. También aquí, aquí, aquí. Entonces yo creo que solamente con una pasadita que te des. Queda perfecto. Pero pues yo de golosa, que no quería tirar ni desperdiciar nada. Pues dije, me la he hecho tan la cara. Pero pues como que no, chicas. Este, entonces aquí ya ven cómo me quedó esto. Pues así quedó ya. Y el siguiente paso que dice es. Remueve con agua tibia. Entonces déjenme voy a lavar mi carita con agua tibia. Y ahorita regreso con ustedes para que vean cómo me quedó mi piel. Chicas, ya regresé y mi piel es la suavidad. La suavidad. No inventen. Está, es que está súper suavecito. Me encanta. Lamé, 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 lamé. Déjenla, doy un abrazo. De verdad, chicas. Siente suave, 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 suave. Lo que voy a hacer es ponerme protector solar solamente. Ay, qué suavecita deja la piel, de verdad, eh. Sí, volteo por acá, perdón, pero es que ya está un espejo. Ya les había dicho, pero... Siento que se ve rara como que yo esté así, como que así está la vieja. ¿Quién va? ¿A quién estará viendo? A mí misma. Y otra cosita también que me llegó es este, que es un hidratante de labios, que es la maravilla. La maravilla otra vez. Miren. Bálsamo labial, hecho de ingredientes naturales, humeta y suaviza tus labios, dejando una cera protectora por un tiempo prolongado. Se me paró esta cosa, pero le estaba contando de este, que es para los labios, que es como hidratante. Está riquísimo, me encantó. Yo les había dicho que mi favorito de la vida era este de Carmex, pero bye Carmex. Hola Sosh, te amo. No, es que de verdad esto... Ay, es que es lo delicioso. Chicas, si pudieran oler esto. O sea, es que huele delicioso, 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 delicioso. Y además todo es natural. Lo amo. Otra mascarilla que me mandaron es esta, que esta es de mascarilla de barro negro, que es la que les digo que en otros días vamos a estar probando. Y dice... Mascarilla detox, la piel grasa y normal. Está hecha de productos 100% naturales, limpia y desintoxica profundamente, absorbe purezas, combate puntos negros y barros, tonifica, activa la circulación de la ceja. Activa la circulación de la sangre, empareja el color de tu cara y reduce manchas y nutre tu piel con minerales. Ay, Dios mío, esta cosa también promete muchas maravillas. Ingredientes, barro negro y carbón activado. Y también me mandaron esta, que esta es para todo el cuerpo. Este hecho de productos 100% naturales, disminuye celulitis, estrías, acné, vello enterrado y piel seca. El café molido, la sal de mar y el azúcar morena cuidadosamente exfolian las células muertas y mejoran la microcirculación de la sangre. Los aceites regeneran, suavizan, humectan y nutren tu piel con las vitaminas y microelementos que más necesita. Ingredientes. Café arábica molido, sal de mar, azúcar morena, cacao en polvo, manteca de cacao, aceite de aguacate, aceite de almendras, aceite de argán y aceite esencial de árbol de té. Guau, 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 guau. Yo creo que, guau. ¡Uh! Yo creo que hoy lo voy a probar hoy en la noche, que me bañe, a ver qué onda. Y otra cosa que probé ayer en la noche, si no me siguen por Instagram, vayan y síganme porque yo ahí les cuento las cosas que voy utilizando. Fue esta que es, una mascarilla para el cabello, que también contiene las maravillosidades. Es que de verdad esto huele, chicas. Es que huele riquísimo. ¡Ay, no, no, no! Podría estar todo el día oliendo estas cosas, de verdad. Y además me encanta porque, o sea, vi que en la consistencia de esta cosa. No sé si pueden ver ahí. O sea, está súper cremosísimo, me encanta. Ayer me la puse. Y la verdad es que mi cabello es la cosa esponjada de la vida. Siempre que me salgo de bañar, así, se me secas, así como que la esponjadez. Entonces ayer la usé y no me puse crema para peinar ni nada porque quería que ustedes vieran cómo se me ve el cabello con esta cosita solamente. Y me encantó, chicas. De verdad me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Además de que huele delicioso, ya me la echó acá en la mano. Y dice que no está testado en animales, que es súper lindo y súper bueno. Y dice esto que laves tu cabello. Yo lo que hice es lavar mi cabello, si normalito, como siempre lo hago. Con un shampoo que también me mandaron, que ahorita se los voy a enseñar. A ver ustedes me dicen qué onda. Bueno, es lavar el cabello con tu shampoo normal. Y después ya que te lo enjuagues, yo le cerré la regadera y me lo sequé primero así con las manos. Quité el exceso de agua y después con una toalla. Y después me apliqué esta mascarilla en todo el cabello. O sea, yo sé en todo, desde la raíz hasta las puntas. Y lo dejas de 10 a 15 minutitos. ¿Sí, no? Ah, no, de 15 a 30 minutos. Yo solo lo dejé 15 minutos porque ya era súper tarde. Eran como las 12 de la noche y pues no podía estar tanto tiempo ahí en la regadera. Entonces solo me lo dejé 15 minutos. Pero pues, si puedes, yo creo que con 30 minutos está perfecto. Solo que si tu cabello es graso, es de medios a puntas. Es una mascarilla y huele deliciosísimo. Y déjenles, les enseño el shampoo ahorita. Y también pedí otra cosita que es esta. Es una mini cosita. Esta se me hizo súper rara. Pero dice, cera protectora para evitar las puntas abiertas. Hechos de ingredientes 100% naturales. Reduce la resequedad y el quiebre. Suaviza y facilita el cepillado. Da brillo y apariencia saludable. Sella las escamas del cabello. Y lo nutre con las vitaminas y ácidos grasos. Ácidos grasos. Ácidos grasos que más necesita. Dice, ingrediente. Manteca de karité. Aceite de argán. Cera de abeja. Aceite de coco. Aceitis. Chicas, de tanto aceite ya me ando trabando. Perdón. Aceite esencial de naranja. Vitamina E. Aceite esencial de Yelang. Yelang. Ahorita me lo voy a poner, esta cosa, para que vean también. Y les quiero enseñar el shampoo ese que me llevo. Para que también ustedes lo tengan como de referencia. Déjense, los enseño. Miren, chicas. Ese es el shampoo. O sea, ubiquen lo que ya llevo. Llevo todo esto. Usado. Se llama shampoo para caballo. O sea, es shampoo para caballo. Que te hace crecer el cabello. Dice, es de la yeguada, la reserva. Así dice. Dice, para uso humano. Y pues se supone que esto hace que el cabello te crezca. A mí esto me llegó como en septiembre. Sí. Lo estoy usando desde septiembre. O sea, tengo como septiembre. Como tres meses usándolo. Y también me llegó esta mascarilla que es de colágeno. Me mandaron estos dos juntos. Y también me mandaron unas muestras gratis. Entonces, miren, están bien bonitos. ¡Ay! Para ustedes, chicas. Yo creo que las que ganan el sorteo de mi Instagram. Que perdónenme por lo del sorteo. Pero es que estoy viendo dónde hacerlo. O sea, aquí en YouTube o en Instagram. Porque aquí en YouTube nunca he hecho un en vivo. Y no sé bien cómo se hacen. Entonces, quiero ver bien qué onda. Pero ya, o sea, no pasa de este año que se haga ese sorteo. Perdónenme. Se los juro que para los próximos sorteos no voy a hacer así. Para quien gane, le voy a mandar una muestrita. Por si quieren usarlo y que me digan qué onda. Si alguien lo ha usado, cuéntenme en los comentarios si a ustedes sí les funcionó. Es que yo no sé, chicas. Como yo me veo diario. De extensiones. Y pues no es como que esté checando si me crece o no el cabello. Esta, la mascarilla, también huele bien rico. Huele súper rico, de verdad. También huele delicioso. Y dice que la mascarilla es de queratina, vitamina E y es antifreeze. La verdad, chicas, es que a mí sí se... Con el shampoo como que se me pone medio reseco el cabello. No sé por qué. ¿Qué onda? Pero yo le pregunté a la chava que me lo mandó y me dijo así como de que... Era porque... Te lo limpias súper bien. Y que en las primeras veces es así. Pero que ya después no te pasa eso. Y déjenles que enseño mi cabello. Qué vergüenza, vean cómo lo... Es que se me hizo así por lo del chonguito. Pero ayer en la noche... Ayer en la noche... Me lavé el cabello con esta cosita. Con el shampoo. Porque ese es el que uso todos los días. Y como les cuento, me puse esta mascarilla. La de Sosh. Y no me puse crema para peinar ni nada. O sea, ayer no usé esto. Porque pues esta es la que uso para crema para peinar. Pero pues ayer no lo usé porque quería ver lo de la mascarilla esta. Y chicas, de verdad, o sea... No se me esponjó el cabello ni nada. Porque a mí ese que se me reseca y se me pone horrible. Y vean cómo me quedó. Yo siento que me quedó súper lindo. Hasta se ve brilloso. No sé. Digo, ay, güey. Este no es mi cabello. Entonces, la verdad es que todos los productos hasta ahorita me han encantado de esta marquita. O sea, es súper bueno porque van empezando y creo que le ponen muchísimo amor a sus productos. Porque se nota en la calidad que tienen, de verdad. No hay ninguna cosa que he probado hasta ahorita que digan, no, no me gustó. Entonces lo que voy a hacer es ponerme la cerita esa donde la dejé. Esta, para ver qué onda. ¿Esto huele? Parecido a esto. Huele muy parecido. Dice que... A ver, aquí dice. Dice... Toma una pequeña cantidad con la punta de la uña y frótala en tus manos. Una vez derretido, aplica sobre las puntas de tu cabello limpio y seco. Está limpio porque pues ayer en la noche me lo lavé. Ay, no, siento así como que... Como que la moda de antes. Bueno, voy a tomar... Esto está súper duro, con eso viene tan poquito. Voy a tomar así un pedacito. Pues tomé esta cantidad. Le vamos a dar colors. Hagan brazo, chicas. Esto es para hacer brazo. Y pues esto va en las puntitas. ¡Ándale! ¿Vieron cómo me lo aplacó? ¡Guau! Es que, chicas, ¿ven cómo me aplacó el cabello? ¡Me inventen! ¿Esto qué onda? ¡Órale! Sosh, me estás encantando muchísimo. De verdad que estoy feliz de que me hayan mandado sus productos. Los amé todos, los amé todos. ¿Cómo quedé? Me lo voy a desenredar un poquís. Es que, ¿víen mi cabello? O sea, mi cabello así es. Tengo acá unas partes chinas, otras partes láseas. Entonces, no entiendo qué onda. Pero, niñas, de verdad me quedó bien suavecito. A mí esa mascarilla, esa mascarilla yo creo que sí es súper buena. Del otro lado también me lo voy a cepillar. Quería enseñar lo de mi largo de mi cabello. Para que vean si quieren comprar ese shampoo o no. Es que mi camisa es negra, pero bueno. Ay, me siento bien rara así con el cabello así. Bueno. Yo me acuerdo que en esas fechas de septiembre y octubre tenía el cabello como aquí. Creo que como aquí. Como aquí. Entonces, si vemos, esto es lo que me ha crecido. Esto. En tres meses que llevo usándolo. No sé si esto sea lo normal o si tenga como que el crecimiento acelerado. O sea, porque como les digo, yo me veo diario, entonces no sé bien si sí me crece. Si sí sea un crecimiento rápido o no. Ustedes chéquenlo. Yo es el que uso todos los días y pues sí me gusta la verdad, chicas. Y huele rico también. Y también esto huele muy delicioso. Dos formas en la cajita de información. Les voy a dejar todo acerca de todos estos productos. Y pues déjenme, hago otra vez mi chonguito. Chicas, me maquillé un poquito. No me puse base ni nada. Solo me puse poquito corrector aquí. Rubor. Rimmelcito que ya tenía. Poquito iluminador. Y mi ceja, obviamente. Siento que ahorita me está gustando como que más maquillarme así, más natural. Sin usar diario base de maquillaje y todas esas cosas. Porque yo creo que muchas piensan que todos los días tanto que la súper maquilladísima. Y no a veces ni me maquillo, chicas. Pero, pues solamente les quería decir eso. Que después de la mascarilla, como saben, me puse bloqueador. Y me maquillé así. Espero que les guste mucho. Y pues nos vemos muy pronto porque quiero probar la otra mascarilla. ¡Gracias!